Saludos, bendiciones para todos, sean bienvenidos al mejor canal del mundo, me disculpan que hoy estoy haciendo este pequeño vídeo por acá, en franela, pero lo estoy haciendo porque me han estado preguntando muchísimas personas que va a pasar con el fase 1, mireme, vamos a hablar del fase 1, antes de continuar, hermano, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido, recuérdense que también me pueden seguir a través de Instagram buscando a Santo Mejía Suárez, quiero que sepan que mañana a las 7 de la mañana, Dios mediante, estaremos subiendo un vídeo muy importante, no le voy a decir de qué se trata, porque quiero que la gran mayoría de los seguidores vean este vídeo, porque es algo muy importante que está pasando en este país, pero que la gente no lo sabe, entonces vamos a continuar con el tema principal, que es el tema de fase 1, esto de fase 1 señores, recuerden que es una ayuda a igual que para ti, fase 2 y fase 1, que era una ayuda del gobierno, resulta que para ti y fase 2 ya lo quitaron, el fase 1, fueron los empleados suspendidos por motivo de cierre de algunas empresas, pero resulta que a pesar de que muchísimas empresas ya están reabriendo de nuevo, todavía hay muchas empresas que todavía no han podido abrir, principalmente por problemas económicos y otros porque también para evitar las aglomeraciones por el problema de la pandemia, para evitar el contagio del COVID-19. Quiero que sepan que el fase 1 fue la única ayuda de esa magnitud que fue extendida hasta este mes de abril. El fase 1, su último pago será ahora, este 15, este 15 de abril, a menos, a menos que el gobierno decida extenderlo, como he hecho con el quédate en casa, que lo voy a dejar permanente, que no creo que lo extienda, no creo, y ojalá que lo hiciera, pero no creo que lo extienda, ¿entienden? Lo van a quitar, a pesar, a pesar de que esas personas van a dejar de recibir esa ayuda del gobierno, se van a quedar desempleadas. Oigan, lo que está pasando, señores, miren, hay una situación que se da, y es que los empleadores, los empleadores, han suspendido muchísimas personas, y la han dejado suspendida, y, y, incluso, sin suplementaciones laborales. Cosa que no se puede justificar, eso no se puede justificar, para que sepan eso, las personas, las personas, las personas que son parte, de el fase 1, y, y no le han dado suplementaciones laborales, y que no están recibiendo la ayuda del gobierno, vayan, vayan al Ministerio del Trabajo, para que le resuelvan ese problema, ¿comprendo? Porque hay una ley que protege al empleado, señores, no se quede sentado, no se quede sentado, no deje su dinero y su tiempo en el aire. Así que ya ustedes saben, señores, vayan al Ministerio del Trabajo, para que le resuelvan eso. Porque el programa fase 1, lo van a quitar, ahora, y no hay ninguna justificación, de suspensión, si la empresa sigue elaborando. Porque hay muchísimas empresas que suspendieron empleados, que lo dejaron fuera, y no le, y justificando que fue por el COVID-19, o por la reducción de empleo, o porque están recibiendo esa ayuda del gobierno, no le han pagado su prestación laboral, para que sepan eso. Bueno, señores, esto fue todo por el momento. A partir de mañana estaremos subiendo contenido, muy importante, de los programas de ayuda. Hay otras ayudas que a partir de mañana se las vamos a publicar. Así que ya ustedes saben. Porque lo que hicimos antes de ayer, y hoy, digo, ayer y hoy, fue prácticamente algunos detalles de la noticia principal. Pero hay otras ayudas que ustedes tienen que conocer, y serán a partir de mañana. Fue todo por el momento, y hasta la próxima. Chao, se les queda muchísimo. Me disculpan que estaba en Franelita, pero me sentía un poquito cansado.